La alegría, orgullo y responsabilidad que se siente de estar acá. Primero que nada, quisiéramos pedirles un aplauso muy grande para Marcelo, Isabel y Fito que estuvieron acá sosteniendo toda la extensión del acto. Y es un buscaso realmente leer esta proclama, ponerle el cuerpo, la voz, el alma al enorme laburo que han hecho un montón de compañeros y compañeras durante un montón de tiempo seguramente se van a dar cuenta. Así que entenderán la emoción que nos va a recorrer mientras intentamos leer esto lindo para todos ustedes y todas ustedes. Sí, realmente es un placer, es un honor, es una gran responsabilidad estar acá como artistas, como militantes sobre todo estar en representación de tantas personas que se pusieron al hombro de esta hazaña, que fueron barrio por barrio, casa por casa, firma por firma y que hacen posible que hoy estemos acá. Una felicidad enorme. ¿Vamos arriba? Uruguayos, uruguayas, el reporte oficial de la Corte Electoral sobre el proceso de verificación de las casi 800.000 firmas entregadas del día viernes pasado, nos dice lo siguiente Se llevan controladas 515.299 firmas se han validado 474.117 Esto quiere decir que tras controlar más del 60% de las firmas presentadas el descarte es del 7,991% Hola, 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 ahora sí lo que confirma que se estarán superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para que se convoque oficialmente al referéndum Uruguayas y uruguayos podemos ratificar una vez más que habrá referéndum Por esta razón y pese a que aún no ha culminado el proceso de verificación y que falta la convocatoria oficial de la Corte Electoral y que se establezca la fecha de la consulta damos lanzamiento hoy a una campaña que sentimos una causa nacional Lo hemos dicho antes y lo repetimos hoy Esta causa que nos convoca no es una disputa entre partidos políticos es una cuestión de todas y de todos Se nos preguntará si queremos anular 135 artículos de la LUC Nuestra respuesta, ustedes ya lo saben, es sí ¿Por qué? Porque la LUC va en contra de normas e instituciones conquistas democráticas y sociales forjadas por nuestros abuelos y abuelas que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades la inclusión social la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados Porque los 135 artículos de la LUC representan una forma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo basado en la concentración de las decisiones y la riqueza en pocas manos la rebaja salarial el recorte del gasto en la inversión pública y la reducción del rol del Estado Porque como complemento conveniente a este modelo la LUC intenta dotar a las autoridades de un marco legal que les permita reprimir la protesta social Porque la LUC pretende resolver el problema complejo de la seguridad y la convivencia recortando derechos ciudadanos y apelando a normas que internacionalmente fracasaron y que solo traerán aparejadas más violencia e inseguridad Estas pueden parecer solamente consignas pero lamentablemente para el país el sector trabajador y las mayorías postergadas y excluidas no son solamente consignas Todos y todas somos testigos de la caída del poder adquisitivo de salarios y pasividades por primera vez en décadas Hemos visto el notorio incremento del desempleo y la pobreza la proliferación de las ollas populares ante la imposibilidad de muchas familias de asegurarse una comida decente si no es por la solidaridad También hemos visto como a la vez que se utilizan las normas de la LUC para desalojar prestamente a los trabajadores y trabajadoras que en ejercicio legítimo del derecho de huelga ocupan sus lugares de trabajo el Ministerio de Trabajo ha votado en la mayoría de los casos en los consejos de salarios con las patronales y en contra de los trabajadores y las trabajadoras En los próximos meses desarrollaremos con detalle los contenidos de las normas que proponemos anular pero no podemos dejar de subrayar hoy algunas razones muy poderosas por las que decimos que la LUC no es Uruguay y que por eso votamos sí a la anulación de los 135 artículos Uruguay es defensa de la vida y de las garantías jurídicas para todos y todas Uruguay es vivir en paz fomentando mayor convivencia entre compatriotas por eso votamos sí porque no se alcanza más seguridad y mejor convivencia reforzando la lógica del gatillo fácil priorizando la propiedad sobre la vida restándole garantías a la ciudadanía ante la intervención de la fuerza pública o creando un marco legal impreciso para el excedor policial que es funcional al uso abusivo de la fuerza Tampoco se alcanza más seguridad y mejor convivencia apostando a la inflación penal Nuestro país viene incrementando las penas desde hace décadas lo que es lejos de resolver los problemas ha tenido como consecuencia el hacinamiento carcelario y en muchos casos ha transformado los establecimientos de reclusión en universidades del delito No se resuelven los problemas de seguridad y convivencia reafirmando un trato desigual ante la ley que ha llevado por ejemplo a que un narcotraficante que fuera detenido en una residencia en el barrio privado de la Taona fuera condenado a solo dos años de prisión mientras que mujeres pobres por llevar marihuana a la cárcel pueden recibir hasta cuatro años esto hace que nos preguntemos cuál es el criterio del castigo penal esas son las prioridades que marca la nueva normativa que se pretende instalar las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular son funcionales a la violencia la falta de garantías la reproducción del delito y el uso abusivo de la fuerza lejos de resolver los problemas de seguridad pública convivencia y violencia que tiene la sociedad uruguaya creemos que a mediano y largo plazo terminarán agravándolos Uruguay es transparencia de la información Uruguay es la lucha por verdad y justicia por eso también votamos sí las normas contenidas las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular tienen un claro contenido concentrador tanto en términos políticos como económicos ese contenido se expresa por ejemplo las modificaciones a las normas sobre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado se cree una nueva categoría de información secreta otorgando facultad discrecional al director de la Secretaría de clasificar una información como tal en ese caso solo se podrá acceder a esta por resolución fundada del Presidente de la República en Consejo de Ministros de esta forma se puede clasificar como secreta información de cualquier índole inclusive la que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país la norma además transforma lo que era una coordinadora del sistema en director concentrando en este funcionario que solo responderá ante el Presidente de la República la dirección de los servicios de inteligencia que involucra a cuatro ministerios defensa interior economía y relaciones exteriores Uruguay es educación pública es esa tradición vareliana y vallista es la escuela y el liceo público que nos iguala Uruguay es nuestra universidad y nuestra comunidad científica que tanto ha hecho para combatir la pandemia por eso también votamos sí las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC que proponemos anular rompen con el sistema nacional de educación pública impidiendo la colaboración entre actores públicos para mejores procesos educativos esta ley privilegia a los sectores más poderosos generando un sistema de becas para la formación en la educación universitaria que se dicta únicamente en universidades privadas esta ley viene a cambiar la concepción que tenemos de la educación como un bien público social un derecho humano para todos y todas y lo cambia para permitir que se trate como una mercancía esta ley le quita autonomía a la educación modificando normas de más de 100 años de vigencia y parece que el gran problema de la educación de nuestro país es que las y los docentes opinen sobre un tema de su competencia la educación pública como la conocemos está en riesgo y hay que defenderla porque se concibe una educación cada vez menos integradora cada vez menos formadora de ciudadanía y cada vez más servida a los intereses del mercado Uruguay es un estado presente que contribuye al desarrollo en todo el territorio nacional a la inclusión social a la igualdad de oportunidades Uruguay es sus empresas públicas Uruguay es ANCAP Uruguay es ANTEL y el Instituto Nacional de Colonización por eso votamos sí las normas contenidas en los 135 artículos de la LUC tienen un claro objetivo desestatizador esto es disminuir la presencia del Estado en la vida económica y social dejando que sea el mercado o sea la sola interacción de los intereses particulares los que la determinen eso se expresa por ejemplo con la aprobación de una nueva regla fiscal en plena pandemia cuando más surgía que el Estado destinara recursos atender las diversas necesidades de la población se establece una nueva regla fiscal que limita la acción y la inversión del Estado cuyo impacto ya se ha hecho sentir en toda la sociedad uruguaya mientras se recorta en más de 300 millones de dólares el gasto público en el año 2020 en plena pandemia cae el poder adquisitivo de salarios jubilaciones y pensiones se incrementa el desempleo y la pobreza y hay menos recursos para salud vivienda educación y otras áreas esenciales del Estado ahorrar millones de dólares en medio de una pandemia mientras se deteriora a ojos vista la calidad de vida de nuestra gente y la calidad de los servicios públicos no es ahorro es una condena para los y los uruguayos más desprotegidos debemos recordar que en ningún país del mundo con gobiernos ideológicos de todo tipo se hizo esto el retiro del Estado que establece los 135 artículos de la LUC incluyen normas sobre el control del movimiento del dinero a juicio de todos los expertos las normas que incrementan sustantivamente los montos de las transacciones con dinero en efectivo y disminuyen controles solo pueden servir al crimen organizado el control del movimiento del dinero es un instrumento muy importante para evitar que fondos adquiridos por acción criminal se integren normalmente al mercado votamos sí porque no queremos que el uruguay vuelva a ser un paraíso fiscal una plaza financiera y un refugio del crimen organizado quienes impulsan la ley se preguntan ¿qué ha cambiado a partir de la LUC y la respuesta es sencilla la puede dar cualquier uruguayo o uruguaya que vuelva del supermercado constatando el aumento de los precios al consumo a partir del aumento de los combustibles por la aplicación de la LUC desde la aplicación de las nuevas reglas para definir las tarifas los combustibles gracias a la LUC no paran de subir y eso impacta en toda la economía ahora la nafta y el gasoil se ajustan todos los meses de acuerdo a una regla que el mismo gobierno manipula permanentemente en los últimos cinco meses hubo cuatro ajustes de precios tres subas y una baja y si en octubre y noviembre no suben es a causa del factor referéndum es bueno para la estabilidad económica que todos los meses se modifique el precio de los combustibles los precios que suben en el supermercado cuando aumentan los combustibles bajan al mes siguiente si los combustibles bajan a las dos preguntas la respuesta es no todos y todas lo sabemos menos quienes defienden la ley se dice que la suba de los combustibles se acompaña la evolución del petróleo pero el precio del petróleo en 2020 se desplomó ¿por qué no aplicaron el precio internacional en ese momento? ya tenían la LUC ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué no aplicaron la LUC en marzo cuando resolvieron que las y los uruguayos subsidiáramos a los llamados maya oro a los pocos beneficiarios de toda la pandemia? sin embargo pretenden eliminar políticas de alto impacto social como el subsidio al supergas la producción de biocombustibles o que el combustible cueste lo mismo en todos los rincones del país por eso también votamos sí a la anulación de los 135 artículos porque defendemos el trabajo y la soberanía nacional donde está en primer lugar nuestra independencia energética y por eso defendemos a un ANCAP potente que siga refinando combustibles en el país volcando muchos recursos que mueven el comercio y la industria nacional y dan oportunidades de trabajo para miles de compatriotas que hubiese sido de tantas actividades de trabajo de estudios de servicios de asistencia de convivencia y recreación en los momentos más críticos de la pandemia si no hubiésemos tenido los servicios de Antel es bueno para un país y para la gente de menos recursos que vive en él tener una empresa nacional que piense en lo que más le sirve a esa población para brindarle un servicio esencial como es el de las telecomunicaciones ¿hay o no hay que defender a esta empresa? nos sentimos orgullosos y orgullosos y queremos defenderla una empresa que es de todos y de todas somos uno de los siete de los siete países más conectados del mundo gracias a nuestra empresa pública de comunicaciones por ello los uruguayos y las uruguayas que vivimos en este país queremos que se sigan realizando las invenciones necesarias para que continúe su desarrollo y siga siendo una empresa de punta y queremos anular los artículos de la LUC que han sido incluidos atendiendo los reclamos de las empresas transnacionales que compiten con ella por eso también votamos sí en defensa de Antel en nuestra propia defensa ¡Gracias!